Discoteca, Center Mambo Latino, pre-pre-presenta Esto es pa' la gente VIP Yo me tiro pa'l party Mucho, mucho me critican Porque se de moda Se dan sofocando Bebanse una soda Esto es pa' la gente VIP Este jueves 13 de agosto Este jueves 13 de agosto Por primera vez en España La máquina de cotorra Toxic Row Apertura de puerta Diez de la noche Precios popula Quince euros Entrada para mayores de dieciocho años No dejes que te lo cuenten Y ven a disfrutar De los éxitos Del cantante de Kip Hop Dominicano Número Toxic Row Con la animación musical de Edward Sensation Center Mambo Latino Calle Orense 22 Bajo Metro Nuevos Misterios Línea 6 de Metro Te invita www.laurbanafm.com Y www.radiotvnuevomilenio.com No te lo puedes perder Toxic Row Este jueves 13 de agosto La máquina de cotorra Te lo puedes perder Tuynas que te lo que vas a hacer No te lo puse